Un buen abrazo nunca se olvida. Y en Downy te damos un tip para que todos los que des sean únicos y memorables. Lava tus bufandas o pashminas con la dulce intensidad de Downy Unstoppable Shimmer y la bragancia de Downy Elegance. Así, no importa cuántos abrazos des, porque el aroma en tu prenda puede durar hasta por 12 semanas. ¿Quieres probar una nueva forma de usar tus pashminas? ¡Te recomiendo esta idea! Y desde luego, recuerda siempre dar abrazos firmes, cálidos y honestos. Downy. Mezclar te hace única. B&G No hay mejor forma de iniciar el día que con un rico baño para hacer más especial esta rutina en Downy.